Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la beta de Modern Warfare 2 2022 y en esta ocasión os voy a enseñar una partida jugando con el arma SCAR-H, ¿de acuerdo? Este es un arma que se desbloquea a nivel 30, al menos desbloqueamos a nivel 30 este aspecto de arma, digamos, que ya nos viene modeado, porque si nosotros nos vamos a fusiles de asalto y vamos al attack 56, como veis no se le puede equipar ningún accesorio, es como si fuera una pistola ahora mismo, que no se le puede poner nada, entonces la usaríamos pelada, sin mirilla y sin nada, pero nos dan este aspecto cuando llegamos a nivel 30 que ya nos viene un poco modeado, nos viene una mirilla, una empuñadura y demás, entonces viene bastante mejor, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a probarla y a ver qué tal va este arma. ¡Vamos para allá! Este mapa está guapo. Este mapa está chulo, y por suerte me he metido en una partida que no es tan pesada, cosa que se agradece. ¡Vamos! Esto debería ser divertido. ¡Vamos! Yo he metido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Budo! ¡Gearemos! Guau, que mal, justo quité la mira, bueno pensé que me venía, escuché gente de la derecha y pensé que venían por detrás, vale, vale, venga, 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 ya No, 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 me dio en la cabeza, tío, me dio 75 por la asistencia, lo dejé reventado, mierda Good play bro, I'm taking the scrap car Nueva ubicación Capturad el punto caliente ¡Ahhh! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Dios! Oye, por favor, juego, dame un poquito de suerte O sea, el tío justo se dio la vuelta en ese momento ¡No! ¡Oh, no! ¡Azú! 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 Cálmate Cálmate Cálmate, que no pasa nada que acaba de empezar la partida, joder ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Era un muñeco! ¡Cómo le ha liado a los muñeco! ¡Cómo le ha troleado! ¡Yeeah! ¡Oh! ¡Wimates, eh! International Service ¡Es a E-Legency, man! ¡E-Legency! ¡Oh! ¡Muchas gracias, hemos tenido un pre-fire en el Angle! ¡Ok, tengo una UAV, venga! ¡Ah! ¡Haciendo un vuelo de reconocimiento! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! A16 kills Habéis visto literalmente Cómo se han fumado las balas O sea, le han atravesado Estoy contigo Nah, dude Al final voy a coger poniéndome la rancha por punto Si va con silencio mortal, ¿no? Ya está, mate Justo le vi en la ventana, pero había sacado la granada No, no, vale Wow, te toca a firmar El hombre tiene un frío, hermano Me muevo Wav enemigo activo Confirmando la lar fleet da punto caliente Esperad Nha A15 en la zona Al final voy a dole Como se han trasladado города Siento Non Sol No 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 A15 ох ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! Justo con la granada en la mano ¡Ay, por favor! Estoy teniendo una mala suerte en esta partida, chaval ¡Dale, por dios! Había otro a la izquierda, venga, vamos ¡Oye! Si os fijáis en la feed cada vez que me matan es tiro a la cabeza, tío ¿Qué está pasando, eh? ¿La cabeza es más grande que la de la del resto o qué? ¡Oh! ¡No! 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 El helicóptero... ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Equipo! ¡Joder! Puedes airse las pilas ¡Otra vez el helicóptero, pero me hizo la doble de acabar! Yo por aquí no salgo ni de coña, vamos, no estaré esperando todo Con la espalda, mirad, tiro a la cabeza, fijaros, tiro a la cabeza Todo el reto tiro a la cabeza, tiro a la cabeza, tiro a la cabeza, tiro a la cabeza Venga, 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 venga Vamos ganando por bastante, es suficiente No me dispare bro, relax Otra vez me salen dos a la vez, me cago aquí Pero mirad, me encanta, me está gustando esta partida porque estoy jugando a pulo rush Y así veis exactamente como es este arma Justo quita la mira, sorry bro Vale, se comió la piña Literalmente he spawneado donde explota mi piña, eh Otra vez la piña, vamos Otra vez la piña, vamos Otra vez la piña, vamos Oh, tira ¿De dónde me caí ese sente? Si Hostia, tú vale Pensé que estaba al otro lado de la pared Un tío arriba, coño Venga, gente que al final perdemos la partida Oh, ahí van las triples, let's go Oh, me encuentro todo el equipo de cara Por favor, Diosito, dame un poquito de cariño La cantidad de tiempo que tardas en tirar una racha de mierda Oye, una fumadilla otra vez ¿Qué pasan mis balas? Es decir, que alguien me lo cuente Otra vez tiró a la cabeza, por favor, dame un respiro Hostia, el trophy ¡Otro más! Me he quedado con la esquina A ver, venga, va Tarda mucho en activarse Me ha pillado con el arma O sea, con el aparato este en la mano todavía Es que tarda mucho en activarse la habilidad Muchísimo Es que yo siento que el juego no debería de tener ni siquiera esa animación de mierda que tiene Joder Joder Joder, fíjate si tarda en activarse que ni siquiera se me había activado La tengo sin usar ¡Aaah! ¡Me ha dado! Te desligo y fallé ¡Pum! ¡Una Claymol! ¡Venga! Quiero ganar la partida 44 kills que llevo ¡Venga, venga, venga! ¡Me ha salido el de abajo a la derecha y el de arriba a la izquierda! Otra vez por la falda ¡Ay, por favor! Oye, me estoy cabreando ¿Estáis dando cuenta de la puta mala suerte que tengo? Es que me están disparando dos o tres todo el rato En diferentes ángulos, tío Dame un respiro Estamos 201-192 Venga, venga, venga Es que quiero ganar la partida Están todos ahí ya, ¿en serio? Mira los hijos de puta Estaban todos ahí ya El tío Ah, tío Hay una disparidad un poco grande entre mi equipo y el suyo, sinceramente No sé si la notáis así a primera vista Que mirad las kills que llevo yo y mis compañeros Y mirad las del otro equipo Joder Tienen cogido 20.000 ángulos y pierdo la partida ¡Oh! Que rabia de partidas Lo juro, en serio Esta partida era para ganarla, tío Más, voy a dejarlo hasta el final Para que veáis el KDA con los que han quedado mis compañeros Estoy seguro de que sin KDA más hay Vamos a verlo Mira 24-41 18-49 15-40 6-29 24-44 O sea, yo he quedado con un KDA de 1,5 más o menos No, 48-37 1,3 Una cosa así Y mis compañeros El que más 0,5 O sea Qué pasada Qué disparidad de partida Eso sí Habéis visto las Karachi Está muy, muy guapo Os lo recomiendo usar mientras podáis Y espero que siga así Estando el arma cuando salga el juego oficialmente Y nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dale like y suscríbete 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 Y suscríbete